Si deseamos guardar nuestros archivos más importante y transportarlos, tenemos varias opciones, un flash drive, quemarlo en un sistema óptico como un DVD, o bien subirlo a la nube, todo ello muy práctico y muy cómodo, pero con varias desventajas, sin duda la opción más cómoda y extendida es copiarlo en un USB, pero estos suelen tener una capacidad limitada, sobre todo si no queremos dejarnos los euros. Es por ello que siguen existiendo opciones como las que os traemos hoy en review. Hablamos del disco duro externo o portable, una opción que ofrece gran capacidad de varios teras de hecho, portabilidad y además una seguridad extra. Os traemos en review, el disco duro externo Transcend StoryJet 25H3, un disco duro externo de conexión USB 3.0 que aúna la tasa de transferencia junto a un sistema avanzado de protección de 3 capas de grado militar, según fabricante, que protegerá nuestras unidades StoryJet de cualquier caída o medio steel, algo que sin duda vamos a poner a prueba durante nuestro análisis, pero primero conozcamos sus características y detalles técnicos más destacados. Primero de todo, veamos su aspecto estético. Los discos duros StoryJet vienen con una amplia gama de colores y en nuestro caso no cabe duda que es la versión azul, con una capacidad de 2 teras. Estos discos duros externos los podremos encontrar desde los 500 gigas hasta los 3 teras de capacidad. Su aspecto es atractivo y simple, con un tacto gomoso que le confiere un sistema antideslizante y aunque robusto al tacto, nos da una sensación un tanto de plástico que hace dudar si es resistente o no a los impactos. Con un peso aproximado de 285 gramos, el disco duro externo StoryJet lleva en su interior un disco duro de 2,5, uno mecánico, no de estado sólido, ofrece conectividad USB 3.0 y compatible con 2.0, así como la posibilidad de copia rápida y fácil con el botón Auto Backup, que trabaja junto al software incluido que viene para facilitar dichas copias. Según fabricante y como comentaba al comienzo, su grado de protección cuenta con certificado militar, por lo que lo dota de protección anticaídas, golpes, así como polvo y agua. Ojo, no es un disco duro sumergible, simplemente antisalpicaduras o mojados fortuitos. Continuando un poco en detalle cómo funciona y cómo es este disco, vamos a ver unas pruebas rápidas que le hemos ofrecido al disco para ver qué tal rinde y luego entramos un más en detalle en cómo funciona y si realmente es anticaídas y antigolpes. Con unas lecturas secuenciales y pruebas sintéticas y en entorno real, vemos que está todo muy acorde con la realidad. Vemos que el trabajo de Transcend con el StoryJet ha sido muy correcto y su controladora ASM 1153 no afecta para nada el rendimiento del disco duro interno, que por cierto, cabe destacar que es un Wester Digital Blue, el nuestro, en nuestro caso, es el WD20NPVZ, por si lo queréis buscar. Actualmente y considerando que por sus características y capacidad tiene un precio muy bueno, la versión de 2TB por poco más de 100€, por cierto, abajo os dejamos también el link por si lo queréis comprobar en el momento del visionado de la review por si este precio ha variado. Ahora que ya conocemos su rendimiento y su precio, no cabe duda que es un disco duro externo, que sorprende, no tiene mal precio y sus tasas de transferencia son más que correctas para un disco duro externo USB 3.0, así como el extra del añadido del software auto backup, que oye, nunca está de más. Sobre las pruebas de impacto y teniendo en cuenta el grado militar, no seamos tampoco unos cabras locas, recuerda que en su interior tienes tus documentos más importantes y tienes que cuidar este disco como si fuera de cristal. Aunque bien es cierto que tiene un grado militar, esto no lo confiere ni transforma el disco en un tanque, recuerda, la arena de playa y las salpicaduras no va a afectar a tu disco duro, pero no recordemos que no deja de ser un disco duro mecánico y la inercia en los golpes siempre hace su trabajo y puede llegar a malograr el disco. Como una opción a tener a bien resguardo tus datos o para moverlos de arriba para abajo, es una opción más que correcta, nosotros mismos llevamos un año enviando nuestro disco duro para arriba para abajo entre las oficinas con nuestros datos más importantes, en nuestro caso, los masters de nuestras video reviews, entre oficinas y mensajería, y ya lo sabéis, tal y como trabajan en España las agencias de transporte, es un logro para este storyjet el haber resistido durante todo este tiempo. Y hasta aquí esta rápida review sobre el storyjet de Transcend. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo utilizaríais? ¿Guardaríais vuestros datos más seguros en su interior? Para todo lo demás, ya lo sabéis, nos podéis seguir como siempre a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Para todo lo demás, a través de nuestro foro en benchmarkhardware.com barra foro. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video review. ¡Un saludo!